Y ya estamos en el Estudio 2 y va a conversar con nosotros, como lo anticipábamos en la previa, Martín Andrés Soto. Martín, fuiste el primer bombero en llegar en la jornada de ayer a la fuga de gas. Una situación que generó una conmoción y una preocupación muy grande, ¿no? Sí, antes que todo, buenas noches. Buenas noches a tu audiencia. Sí, la verdad que nosotros como actividad de bomberos voluntarios estamos siempre latentes en lo que hace la parte de nuestras guardias. Es decir, nosotros no podemos llegar y decir hoy no va a pasar nada porque siempre nos surge algo de distintas magnitudes como la de ayer. La de ayer nosotros alrededor de las 14.30 recibimos un llamado a alerta de un señor de apellido Maldonado en el cual nos decía que había una fuga de gas. Se activa la primera respuesta que sale una primera dotación en la cual llega acá en la intercesión de las calles Colón y Rivadavia y ya nos pasa un panorama a lo que da la central diciendo que era una pérdida con una ruptura de una cañería de gas. De gran importancia. Se entra a averiguar, se entra a tomar datos, qué es lo que sucedió debido a qué era la fuga, una ruptura que fue causada por una de las maquinarias de público conocimiento que están trabajando acá en la calle Colón y eso originó que una maná maniobra propiciase esa ruptura y tenga esa magnitud de la fuga que todo libre después estuvo pleno conocimiento. Se activa un protocolo, nosotros tenemos un protocolo en esos casos, se acerca al lugar otra dotación más en la cual ya queda pendiente en el caso que haya algún tipo de ignio, es decir un incendio y ya queda en el lugar. Nosotros en el cuartel, nuestro jefe, el comandante inspector Barbosa, es especialista en materiales peligrosos, yo tengo comunicación directa con él, él me tira las pautas de qué es lo que podríamos llegar a hacer y se procede a realizar la labor que todos la vieron. Nosotros empezamos a enfriar el lugar, la zona, a derramar agua justamente sobre el caño que está perforado justamente para alivianar todo lo que era la emanación de gases, emanación de gases que alrededor a la cuadra ya le estaba provocando mal y descompensación a todos los vecinos. Segundo paso, bueno además del agua de disipar los gases teníamos que estar seguros que no iba a haber algún tipo de otro tipo de ignición, una chispa o algo que... Entonces nos pusimos en comunicación con el director de Defensa Civil, el señor Alcides Acuña, él se hizo presente de manera inmediata, empezamos a trabajar con él, él activó todos los protocolos de Defensa Civil también, policía, tránsito y así en más con gente de él se empezó a evacuar la zona, a evacuar la zona y a cerrar los locales que estaban en la inmediatación. Pati, necesito preguntarte si dentro de los protocolos de seguridad, más allá del trabajo bomberil, ¿estas cañerías no deberían tener llaves maestras que permitan cortar la emanación de gases en el caso de que se produzca un problema como este y no tener que esperar que venga una persona de otro lado como pasó ayer? Esa ya sería una pregunta muy técnica con respecto a lo que hace la parte de ingeniería, la verdad que yo sí te digo por ahí, me voy a meter en un ambiente ya no muy nuestro, no muy nuestro bombero, es lo que todos dicen, pero yo creería que algo más que obvio que es ellos lo que hacen a la parte y no, la verdad que sí te digo también, pero sí, tuvimos que esperar que venga esta gente de Curuso. De Curuso, ¿no? Sí, sí. Y en este caso, como cerrando esto para tener una idea, no hubo que lamentar más que alguna descompensación y bueno, y el parate comercial que significa tener que cerrar los negocios, tener que evacuar y demás, ¿cuál hubiese sido la peor consecuencia que hubiese podido tener esta fuga? Y la peor consecuencia es que por ahí la gente que estaba trabajando en el lugar no se diera cuenta y siguiera trabajando y propiciase algún tipo de chispa que iba a dar una emisión e iba a seguir expulsando fuego en este caso, en el caso de la gente que iba a estar ahí en el lugar se iba a ver envuelto en llamas. Pero hoy a la mañana hablando con otros medios también me decían cuál sería el consejo a dar en estos casos. Nosotros ayer vimos que por ahí la... Está bien, yo salgo a pasear por Colón y vos venís, me parás y me decís no, no podés pasar por acá. Pero nosotros lo hacemos por una cuestión de prevención justamente y lo estamos alertando. Por ahí yo quería que por ahí la gente tome un poquito más de conciencia en que cuando nosotros le alertamos que no pasar por ahí lo tome más, más liviano. No lo tome mal porque bombero no lo está por hacer mal. Claro. No sé si me entendés. Claro, o sea, están salvaguardando la integridad física de la gente. Sí, nuestra obligación, nuestro derecho es salvaguardar vidas y bienes. Así que creo que estamos cumpliendo con nuestro deber.